Bueno, fuera de cámara, por decirlo así, porque esto ya lo tomamos como un programa de televisión más que videotutoriales, ¿no? Bien, fuera de línea de cámara o como quieran llamar, hemos chequeado que todo ande bien, como para después no pasar papelones. Aunque a veces somos medio kamikaze, ¿no? Nos mandamos a grabar el videotutorial en vivo y que salga lo que Dios quiera, ¿no? Así que bueno, como decía mi mamá, que salga pato gallareta. Nunca entendí lo que significa eso, pero bueno, un beso para mi vieja grandote también. No sé si va a ver estos videotutoriales, pero bueno, como hijo cumple y le digo que la quiero muchísimo. Chicos, a cuidar, su mamá si la tienen, ¿eh? Porque es lo más valioso que tenemos en la vida, así que bueno, quiere quedar bien el hijo, ¿viste? No, fuera de broma. Bueno, entonces, decíamos que vamos a verificar acá cómo es la cuestión para que se solucione el problema que Silvana ha tenido con respecto a que no podía cargar las imágenes prediseñadas. Bueno, hemos solucionado y lo vamos a compartir con ustedes. Sil, te invito a que entres en el Word, inclusive vamos a explicar unas cositas también que también estuvimos probando fuera de línea para compartirlas. Bueno, entramos en Word, vamos a buscarlo por aquí. De hecho, también habíamos enseñado que podemos anclar el programa con botón derecho, eso lo habíamos explicado en otras clases. Y hay una opción que dice anclar en la barra de tareas. Perfecto, entonces de esa manera ya no tenemos que andar entrando en esta ventana, que de hecho a veces a algunos no les gusta, ya lo tenemos anclado. Hacemos un clic ahí directamente y ya aparecería. Bien, el problema estaba acá, que Silvana no podía ingresar las imágenes, ¿sí? Ella por ejemplo va a abrir un documento cualquiera simplemente para mostrarlo y ahí va a tratar de poner una imagen, cosa que antes, volverémos a repetir, no se podía. Bueno, vamos a insertar una imagen, insertar imagen y ahí vamos a imagen prediseñada, te aparece al costadito ahora en la barrita las opciones. Y aquí va primero el primer truquito. Si vos no encontrás, hacemos un clic ahí, Sil, si vos no encontrás por ejemplo una imagen que vos querés o encontrás poquitas imágenes, por ejemplo, mirá, vamos a poner flor. Van a aparecer dos nada más, le ponemos buscar, ahí aparecen las dos flores, ¿ven? Y ahora hacemos un clic, arrastra y tiramos la imagen para ahí. En este caso, esto Silvana no podía hacer, se le tildaba y demás. Ahora, si vos querés que aparezcan todas las imágenes dentro de la galería de imágenes, nosotros en otras clases anteriores también ya habíamos hablado del uso del comodín, que obviamente no lo vamos a repetir, para eso tienen que seguir los videos tutoriales, ¿eh? Tenemos la posibilidad de decirle que quiero ver todos los archivos con todas las extensiones, porque ya también habíamos hablado de ese tema. Y dijimos que obviamente las extensiones correspondían a un programa determinado que generaba o heredaba la cuestión para que el archivo pueda ser identificado con esa extensión. En resumen, para que se entienda, todos los archivos tienen una extensión. En este caso, esta es una flor llamada, por ejemplo, flor, punto, y su extensión que corresponda. Pero si yo no recuerdo esa extensión, puedo poner el asterisco que significa todo, ¿eh? Que significa todo el complemento de la extensión. Entonces, primero un archivo y después la extensión. Por eso ponemos asterisco punto asterisco, porque habíamos dicho que entre el nombre del archivo y la extensión es separada por un punto. Entonces, esto serían como las cartas, el monito, ¿viste? El comodín que vale todo. Bueno, acá, asterisco punto asterisco, hacemos un clic en buscar y en teoría nos tendría que aparecer todas las imágenes como estamos viendo ahora, ¿eh? Eso es para, no encuentro la imagen de la vaca, no encuentro la imagen del perrito, de la rueda o de lo que fuese. O la computadora como estamos viendo, el micro, pa, 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 pa. Para eso, pequeño truquito, asterisco punto, asterisco, buscar y automáticamente obtenemos todas las imágenes. Bien, ahora, esto está bueno lo que vos estás diciendo y que lo dijiste conmigo y está lindo que lo compartas, Silvana. En el caso que obviamente vos lo hacías por una cuestión de que no, esto no lo podías hacer, entonces te la rebuscaste para poder tener una imagen. Y la buscabas desde internet y la ponías directamente aquí en nuestra mesa de Word. ¿Cómo hacías eso? Yo lo que hacía era, minimizaba el programa para guardar el documento, iba a internet. Bien, acá obviamente no tenemos conexión a internet. Ah, cierto, cierto. Bueno, yo me iba a internet, bueno, de ahí yo abría, ponía lo que quería buscar, por ejemplo, imagen de rueda. Sí. La descargaba, la ponía en una carpeta que yo tengo. Es más, fíjate si te podés conectar a internet si lo hacemos medianamente gráfico el tema, ¿no? No es que no tenemos, tenemos que buscar. Sí, y si no, bueno, está limitada, debe ser que la bendita telefónica, una vez más, no has dicho que no. Así que bueno. Bueno, yo lo tenía entonces en una carpeta que yo bajé, entonces volvamos otra vez al documento, vamos a instalarla acá. Entonces yo ponía, hacía clic donde quería poner la imagen, me iba a insertar. Sí. Me iba a la parte de imagen, pero ponía desde el archivo. Claro, y ahí la buscabas. Yo buscaba el archivo, la imagen que yo quería, por ejemplo, no sé, la rueda, ponía insertar y ya está. Exacto. Y bueno, después hacía todo, la propiedad de la imagen y lo que quería. Claro, todo eso es lo que ya saben. Perfecto, sí, muy bien. Bueno, entonces con esto ya creo que tenemos finalizado el tema de cómo se instala el programa y obviamente que lo vimos en el tutorial anterior y este es cómo poner una imagen y cómo poder saber cómo aparecerían en las galerías un montón de imágenes más que por ahí, por default, no sabemos cómo aparecen. Bueno, ahora ya sabemos que con el asterisco, punto asterisco, podemos ver todas las imágenes de las galerías. Inclusive después Office, después en otra clase anterior estaría muy bueno verificar si son compatibles el formato de imágenes del 2000, de Office 2000 con 2003, porque antes en el Office venían 4 CD y en 1, creo que en el número 2, tenía todas las imágenes prediseñadas. Así que estaría bueno después en otra clase compartirlo a ver si son compatibles o no. Bien, cerramos entonces y vamos a ver si podemos hacer entonces la instalación, pero del Office 2007 simultáneamente para tenerlo con el 2003 también.